Con los proyectos de nación que trabaja el presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante al país, México está viviendo una gran transformación, al grado que grandes empresarios de varios países están llegando a tierra mexicana para instalar sus grandes empresas, ya que ven a México con gran potencial para detonar su economía. La mano de obra mexicana es cada vez más competitiva, no porque sea más barata, sino porque cada día del amor, los trabajadores mexicanos producen más. Con la llegada de empresas extranjeras a suelo mexicano, el empleo crecerá y traerá grandes beneficios a los habitantes. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, anunció este viernes que México inició las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio con Reino Unido. México y Reino Unido iniciarán negociaciones esta semana en Londres para pactar un tratado de libre comercio entre ambos países, informó la Secretaría de Economía de México. En diciembre del año 2020, las dos naciones acordaron mantener, a partir del 1 de enero del 2021, las preferencias arancelarias, con las que se han beneficiado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. En Londres, iniciarán formalmente las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. Y la Secretaría de Economía de México, Tatiana Cloutier, se reunirán con el sector privado, con el objetivo de fortalecer la inversión británica en México, así como los lazos comerciales. En el año 2021, en su comercio de mercancías con Reino Unido, México registró exportaciones de 2.992 millones de dólares, un crecimiento del 14% interanual, e importaciones de 2.005 millones de dólares, un avance del 15%. El Acuerdo Bilateral Transitorio, firmado a finales del año 2020, evitó que ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una gran cantidad de bienes enfrenten aranceles en ambos mercados. Asimismo, ha beneficiado a sectores de relevancia para México, como el automotriz, además que redimensionará el acceso preferencial de productos agrícolas mexicanos, con cupos que reflejan los flujos de comercio previo con el Reino Unido, beneficiando en especial a productores de plátano, espárragos, melaza y miel. Para este fin, el Acuerdo Transitorio mantiene los esquemas de acumulación y de integración productiva existentes en el vigente Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea por tres años. Estos serán revisados y actualizados conforme a las necesidades de la relación bilateral en el acuerdo que ambos países planeaban comenzar a negociar en el año 2021 originalmente. A esto se agrega un acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones, mismo que permanece sin cambios con el fin de seguir impulsando los flujos de capitales bilaterales. De igual forma, Tatiana Cloutier llevará a cabo una visita de trabajo a Berlín para fortalecer los lazos económicos y de inversión con Alemania. Ahí, las reuniones que sostendrá la secretaria estarán enfocadas en atraer inversiones y seguir asegurando que México es un socio ideal para hacer grandes negocios. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, sostendrá encuentros con directivos de Volkswagen, Bayer y BMW, así como de la Federación de Industriales de Alemania y la Asociación Alemana de Empresas para América Latina. La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y el titular de la Agregaduría Comercial de la Secretaría de Economía, ante la Unión Europea, Víctor Aguilar, acompañarán a la secretaria, Tatiana Cloutier, en este gran recorrido de negocios por estos países. Hoy en la mañanera, la secretaria de Economía tomó por sorpresa al presidente de México con este gran anuncio. ¡Veamos! Tatiana Cloutier, en Europa, y quiere dar una noticia, a ver si es posible. Tatiana, te escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, saludo con mucho gusto a todos los compañeros de la prensa, compañeros de gabinete, señor gobernador, pues anunciarles y compartirles que estamos... Así, adelante. A ver, adelante. Sí, ya. Ok. Pues me da muchísimo gusto saludar, presidente, saludar a todos los amigos de la prensa, al gobernador y a los amigos de gabinete, y comentarles que aquí en Londres estamos muy contentos porque acabamos, siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Desarrollo, de trabajar en la innovación, la diversificación y la inclusión, pues acabamos de lanzar el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido, después de la entrada en vigor en junio 1º del 2021, del Acuerdo de Continuidad Comercial. Nos acompañó aquí en Londres la embajadora Josefa González, nos acompañó el empresariado, y queremos decir que Reino Unido es nuestro 16º socio comercial, que el año 2021 logramos mover en intercambio comercial 5 mil millones de dólares, tenemos una inversión extranjera directa por parte de ellos en este año de 8 mil millones de dólares, más de 2 mil empresas británicas en nuestro país, y esta mañana que estuvimos platicando con la iniciativa privada británica, debemos decir que ya nos anuncian que en los próximos cinco años un grupo hotelero tendrá o abrirá más de 50 hoteles y que otro grupo inversionista, señor presidente, que nos da muchísimo gusto decir, hablan maravillas de nuestros trabajadores y trabajadoras, donde dicen que son personas extremadamente dedicadas y que son de toda la fuerza laboral de las empresas que tienen en otras partes del mundo los que menos ausentismo presentaron a pesar de la pandemia. Y bueno, pues estamos muy contentos de anunciar esto y que seguros estamos que habrá de traer beneficios para ambas naciones. Muy bien, Tatiana, muchas gracias y felicidades, muchas felicidades. Un saludo. Un saludo. Un saludo.